Mi despertador, ya te imaginas, ¿no? Para empezar a alistarme, 6 de la mañana. Bueno, más o menos lo que ya estamos acostumbrados. Y viene, ¿eh? No, sí llegó. Teníamos miedito un poquito porque, escúchame, anoche has estado mal. En la ambulancia, como dice la mamata. Sí, has estado, ¿no? Anoche terminé la clínica por dos motivos, Choca. Uno, porque me dolía acá a la derecha. ¿Ah? Porque me puse una inyección que se me adormeció, pero hasta el cuello. Ya. Pero, y también, bueno, hice un doble esfuerzo, creo, en la cosa que terminé casi desmayada. Lo que pasa es que también en Los Leones solo están Michelle y Melissa. Entonces, están compitiendo, compitiendo tras competir. O sea, tiene un desgaste físico increíble. Dobletean, dobletean las mujeres. Dobletean. Escúchame, y peor que esta semana ha sido una semana difícil para Los Leones. Ah, bueno, para todos en general, todos los guerreros. En realidad, ya, tranquilo, tranquilo, por favor, todos los guerreros. No, no, no. Pero, pero, pero... Choca, la mejor guerrera, tú sabes, ¿me entiendes? Pero, ¿qué pasó con lo de Patricio? ¿Cómo van las cosas? Primero queremos ver un poquito lo que pasó, o dice que no pasó, que votó por ti, no votó por ti. Mira lo que dijo. Indignada. Y esa persona, ¿fuiste tú, Patricio? ¿Cómo van las relaciones entre Los Leones? Porque a raíz de esas votaciones que pasaron hace poco y todo esto que pasó con... No, yo creo que más que todo fue un, bueno, un malentendido, que las cosas no se hablaron entre Richel y yo. Yo a ti no te he fallado nunca, al contrario, te defendí en muchas oportunidades. Yo creo que ya con mi explicación y lo de ella y lo que se dijo, ya las cosas están mucho más calmadas. Yo estoy molesto porque faltaste cuatro días al programa, cuatro días seguidos, donde tú sabes que el equipo te necesita. Bueno, estamos unidos para darlo todo como un equipo, ¿no? ¿Sabes? Los Leones volvieron a hacer lo mismo que ganas. Exactamente, sí. Yo no tengo nada personal contra ti, no es que te odie ni que quiera que te odie. Y yo a ti tampoco, Patricio, no tengo por qué. Sabemos que Michelle tiene su carácter. Sí, pero bueno, se respeta, ¿no? Cada uno tiene una forma de ser, pero yo creo que ya ya lo hemos conversado y ya estamos más unidos que antes. A ganar hoy día, a sentenciar cobritas. Yo antes quiero pedirle perdón, Michelle, si te sentiste atacada por mí. En ese momento no pensé que fue lo mejor para el equipo, pensé individualmente en cada uno de nosotros y bueno, perdón y que sea lo mejor para el equipo, ¿no? Que todos íbamos a la final. O sea, no volverías a votar por ella, Patricio. No. No, no, vos lo pensarías dos veces antes de hacerlo. Antes de pasar por la serie. Un solo corazón de León. Vamos. Tres, dos, uno. ¡Leones! Escuchame. Bueno, ya pasó también la semana. Claro, pero bien directa. Pero, ¿cómo va la relación? No, ya me respondiste, ya. No, no, no. No, definitivamente, mira, uno no puede pretender que las personas actúen como nosotros actuamos, ¿no? Entonces, yo creo que Patricio tomó una decisión en esos momentos y me dio sus motivos. No los entendí nunca, pero no es que yo ya lo, no sé, tenga la peor impresión de él para toda la vida, ¿no? Yo creo que las personas cometemos errores y hoy estamos unidos y, bueno, él lo entendió de esa manera, ¿no? Pero en ese momento sí me molestó mucho porque más que nada me sorprendió y me dio pena. Sí, claro. Es más, porque yo de todos los Leones tuve mucha comunicación con él porque me parecía una persona sincera y que yo podía confiar, ¿me entiendes? y yo lo llamaba, oye, Pato, qué novedades y todo el tema y yo le comenté a él incluso por qué yo había faltado entonces me sorprendió, me dio tristeza y es algo, una situación que nunca había pasado en los Leones. Pero, mira, yo no es por defenderlo porque no tendría por qué, pero yo creo que también, o sea, Patricia, es la primera vez que pasaba por una situación así, o sea, Claro, es nuevo. Era nuevo, no creo que lo haya hecho porque tenga algo en contra tuya, sino de repente se dejó llevar por la situación por el momento, no sabía. Yo creo que se dejó llevar más bien por sus compañeritos. A todo esto, justo de sus compañeritos, no sé si tú tú has sabido, pero Patricio es, se ha vuelto pata de todos, de todos los guerreros, pero tiene muchas patas que son cobras, ¿no? Ah, sí. No, pero ¿sabes qué? Para más con las cobras. El hombre roca, por decir, él no votó en contra mío. ¿No, hombre roca? No. Oye, este más carepalo. ¿Cómo se te ocurre? Ay, ya, ya ves, bien carepalo eres. No, pero escuchen. No, pero... No, no, Natú. Yo te dije, hermana, yo te dije. Yo te dije. No, no. Choca, vamos, no choca. No, pero escúchame. No pertenecemos. No, aguanta. Tú también, bien carepalo, oír donde Patricio decirle, ¿votarías de nuevo por mi seso? ¿Voy, Fer? Claro. Después todo lo que ha pasado va a decir que sí. No, pero escúchame, de los errores se aprende. Y yo creo que si en algún momento tuvo, de repente se dejó influenciar o se dejó llegar por el momento, obviamente, o sea, te sirve de experiencia, ¿no? Obviamente, todos cometemos errores y no tienen por qué juzgarlo. Y aparte, Sebastián, la pregunta se le hace porque esto puede suceder nuevamente. Si la producción decide que ustedes tengan que votar porque alguien se quede o se vaya, puede ser que me sea Michelle, puede ser tú, puede ser Sheila, puede ser cualquiera, pueden elegir. Claro, yo lo vi más que nada por el tema que si a mí me dan la opción de votar por una persona, creo que no votaría porque no depende de mí que esa persona se quede o se vaya en el programa. ¿Entienden? Y yo sí podría decir no voto. Ahora, lo que ustedes no saben, ninguno de ustedes no saben. No, Chotita, no sabemos. No sabemos. No saben. Es que en esa votación yo justo estaba de casualidad con la gente de facilidad con mi arnés de seguridad y chequeando y estaba arriba, arriba de la parrilla y justo con una camarita grabé a todos los que estaban votando. Choca, están todas. Sí, Sebastián, ¿por qué te pasas nervioso? Yo grabé todo. No te lo digo por mí, sino por mí. Yo grabé a todas las cobras, los leones, pero quizás me guarde este video para cuando termine la temporada. Hombre Roca, pero tú me acabas de decir que no ha votado para que no haya. Para saber exactamente sus votaciones secretas. Pero escúchame. ¡Ay, Hombre Roca! No te veo futuro en este tierra. Hombre Roca. ¿Cómo me he hecho Choca? ¿Cómo me he hecho Choca? Patricio y todo las cobras. ¿Será eso el por qué? Celebrando el día del trabajo adelantado. Mira, 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 mira eso. Mira eso, mira, mira. No como un león, no. Chela, Gino Cereto, Patricio Parodir celebraron el día del trabajo disfrutando del show de la nueva agrupación Las Capitanas, donde destaca Yasmin Pinedo. Los participantes de Esto es Guerra aseguran que su amistad va más allá de la competencia entre leones y cobras. Ahora, chicos, una pregunta. ¿Han pagado su entrada o acá el caballero ha invitado? No, yo he pagado todo. No, no, no. Yo he pagado hasta el trago. No los ha pagado, no ha pagado nada porque la que nos ha invitado ha sido Yasmin. Nosotros hemos venido por Yasmin, que nos invitó hoy día para su lanzamiento. y nada, así que feliz de acompañar, de estar todos juntos y ahora vamos a ver a Yasmin. Sin lugar a dudas, este encuentro dejó bien claro que Patricio Parodi, pese a las críticas, no se arrepiente de haber votado porque Michelle Zoyfer se vaya de la competencia, pese a que la decisión perjudicaría a su equipo. ¿Tanto te acusó Michelle de tener preferencia con su compañero? ¿Está demostrado? Sí, no, pero yo ese tema ya lo conversé. Yo creo que yo tengo, yo sé diferenciar mis amistades, el trabajo. Michelle no le va a decir con quién salir tampoco. Una cosa es el programa y tienen que entender que es una hora y media de programa y de ahí todos somos amigos. Claro, entendemos que es un tema de amistad pero hay un tema de competencia. Por eso mismo, si bien él aplicó en su momento, a él no le gustó que Michelle falte dos días y que la gente esté jugando, jugando, jugando. Es un tema de competencia, entonces están mezclando otras cosas. En ese momento yo doy mi punto de vista pero yo creo que ahorita no estamos en competencia, ahorita estamos en noche. Oye, pero... Espérate, no te vayas a atorar, no te vayas a atorar. Que pase el pan y el... No había canchita pero sí salchicha. Pero son amigos. Yo no sabía, Choquita, que Patricio tenía doble capitán. En su vida privada, uno, y también... No, 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 son todos tranquilos en los leones en la final. No lo pongo nervioso, no lo pongo nervioso. Yo creo que esta nota la puso tu Sheila a propósito. Ni siquiera... Estrategia de las cobras. Lo dejaron hablar al pobre Pato. Oye... Ni cuacuá. Oye, sí, le preguntaban a Patricio y respondía Nicola, ¿no? Eso, yo creo... Es que se... Seguir quieren mucho. Yo solo digo una cosa, que todo sale a la luz. Oye, pero te has dado cuenta, salió la luz que Sebastián al toque nomás se dio media vuelta y dijo, ah, no, en este coche me voy a pasar. Caleta, pero yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía. Sebas estaba parada. Yo la acabaron. No. Se la pasó diciendo así, por si acaso, yo no fui, ¿ah? Sí. Yo no fui. Caleta, caleta. Yo no fui en el video, por si. Claro. Sí fuiste ahí, ¿sabes? En el video ahí. Tú te escondiste, no sé muy bien. Sebastián, ¿quieres decir, quieres que te diga en qué box estaba porque de ahí te fuiste en nuestro box y no estabas en nuestro box? Pero de repente estaba acompañado. Yo, yo... ¡Mira cómo se pone nervioso! Yo me he dado cuenta mientras... Yo estaba contigo, Choca, yo estaba contigo. No, mientras que Vania estaba desfilando, Sebastián estaba así. Ay, ¿cómo ha de la verdad? Ay, ya entendía. Yo me di cuenta, Sebas. Claro. ¿Dónde estabas, Vín? Si tú no estabas. En el video se ve. Yo estaba con toda la gente ahí de estos guerreros. No, es cierto que estaba... Yo estaba con todos los guerreros cuando yo llegué porque llegué a ese box y de ahí ya se fueron yendo, unos en grupo. A mí me dijeron que él se fue acompañado. Te lo cuento después del corte comercial porque venimos para saber con quién se puede Sebastián y Zasaburo. No sé chicha, también, también chicha. Y venimos con... Oye, mi le quiero con el Christian Meyer, dice... El papi churro. Tranquila, tranquila, que lo sabremos más adelante. Si Yasmín Pinedo quiere que Gino Cereto deje este guerra, ¿cómo es eso? Sí, que lo deje por haberse ido a los cobras. Todo esto y mucho más al regresar. Estás de todas. Si se viera todo lo que hacemos en los cortes comerciales. Es un guchazo que no hemos tragado. De verdad, de verdad, de verdad, muy gracias a todos. Qué barbaridad. Escuchan, justo estamos hablando de romances, pues, ¿no? Sí, Michelle. A ver, cuenta. No, me te has salvado porque vamos a hablar de otro romance. Una leona que es tu Amix. La tuya no. ¿Cómo, Chose? ¿Cómo? Esto es Amix. La tuya no. Ay, ya sé quién es. Ya sé quién es ella. No sé quién es. Dicen y especulan que está con el zorro. Con el chorro ese. Con el zorro del Christian Meyer. Con la feta del zorro. Pero tendrás el zorro y tienes tu pavón. Oiga, señor, choca. Hay algo, pues, choquítame. ¿Qué? Con Christian Meyer, mire, yo me meto con él y si quiere, él sí que me niegue. Normal. Es que tiene todo el derecho. Es decir, él sí que me niegue. Ya. No me importa. No me importa que se niegue. Él tiene derecho, tiene cara, tiene cuerpo, que me niegue. No me importa ya. ¿Qué opinas? Escucha, yo creo que sí. Mira, vamos a ver un poco porque ella cuando se le pregunta por primera vez se pone un poco nerviosa, creo, ¿ah? A ver. A ver, a ver. ¡Que hay un chiste! Una de las solteras más codiciadas de esto es guerra, pero al parecer la bella modelo ya no estaría tan solita que digamos. Fuentes allegadas deslizaron que la curvilínea mantiene un romance oculto con Christian Meyer, reconocido galán peruano de talla internacional. Le consultamos a la leona sobre estos rumores. Su nerviosismo era evidente. A la persona ha llegado algunos rumores que tendrías algo con Christian Meyer. ¿Christian Meyer? ¿Quién ha dicho eso? Se han llegado rumores y cosas así por eso venimos a preguntarte, ¿no? ¿Ah, sí? No, para nada, no sé. ¿Estás nerviosa? ¿Quién te ha dicho eso? No, a mí no hablo de eso. ¿Por qué hablar de eso? ¿Pero lo conoces? ¿Es su amigo? Sí lo conozco. ¡No, a mí no hay nada! 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 ¡Pregúnteme, pregúnteme, señor Choca! ¡Escúchame! ¡Chisme, chisme! ¡Oh, oh, oh! ¡Pamacha Noticias presenta! ¡Atención! ¿Qué? Este, bueno, estaban entrevistando ahorita a Milet, ¿ya? Estaban entrevistando a la señorita, lo fue con su voz todo así, para unir, y cuando ahorita se volvió, hizo así, ¡ay, esto es amor! Y se fue. ¡Es amor! ¡Es amor! O sea que hay casi un 89.9% que puedo hacer, ¿verdad? Yo sé muchas cosas, pero no puedo decir. ¡Oh, oh! ¡Qué cuente! ¡Qué cuente! Recuerden lo que no cuentan, lo sacamos en videíto, ¿ah? Así que... Lo que pasa es que me convertí en una especie de diario de Milet. Ya. Pero solo puedo decir que Milet sí tiene buenos gustos, ¿ah? ¡Oh, oh, oh! Y que es un caballero. ¡Oh, oh, oh! Pero si yo no tenía una comida, ¿qué tiene? ¿Qué? ¡Ay, Sebastián, hombre, roca! Pero escúchame, entonces, este... Sí, pues porque se me ha desaparecido la Milet, que ahora hay que salir de este... ¿Verdad? ¿La Milet ahora que no cae? Termina el programa y... No, me apagó el teléfono, así he estado en varios días, así como que... ¡Tú, tú, tú, tú! No sé, de repente está de viaje, de repente está pasando... Porque ahora, ¿sabes? ¡Qué casualidad, ¿no? Que perdió contra Sheila porque... ¡Ay, justo tenía que irse de viaje! ¿A dónde será, pues? ¿Con quién será, pues? Pero escúchame, le ha dicho a la producción que llegan estos días, que llegando en Lima que yo me comunique con ella, no voy a comunicarlo, porque hoy vamos a hablarle, vamos a preguntarle. Milet, por si acaso, yo no he dicho nada. Yo tampoco, yo tampoco. Todavía, pero la pregunta es, ¿no habría ningún problema de conversar con ella acá, no, en la roja? ¡Ay, chocura! ¡Música de suspenso! ¡Por favor! Miletita especial. ¿Cómo, cómo? Mirándola. La cara, la cara, la cara. ¡Está pensando, está pensando! ¡Esa música, esa música! No, obviamente que... La respuesta lo daré después. ¡De la pauta! ¡De la pauta! ¡No! ¡No! ¡No, vamos a...